Le canto al aire porque tú no estás aquí Le canto al viento pa' que me lleve hasta allí Le canto al cielo que es el mismo para ti Le canto al aire porque tú no estás aquí Le canto al viento pa' que me lleve hasta allí Le canto al cielo que es el mismo para ti Quizás esta canción la canto para mí Para volver a los lugares que ya vi Las armonías que ya oí Las que ahora yo repito aquí Le canto al viento pa' que me lleve hasta allí El desapego no me alcanza para más No me acostumbro a darme cuenta que no estás Y me hace falta todo lo que tú me das El desapego no me alcanza para más No me acostumbro a darme cuenta que no estás Y me hace falta todo lo que tú me das Quizás esta canción la canto para mí Para volver a los lugares que ya vi Las armonías que ya oí Las que ahora yo repito aquí Quizás esta canción la canto para mí Para volver a los lugares que ya vi Las armonías que ya oí Las que ahora yo repito aquí Las armonías que ya oí Las armonías que ya oí